Vaya, al menos ya sé dónde está la princesa, pero ¿dónde está el...? ¡DRAGÓN! ¡Burro, cuidado! ¡Déjame, señor de los burros! ¡Protéjame aquí! ¡Detengo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué dientes tan grandes tienes! Digo, qué dientes tan blancos y qué hermosa sonrisa. Seguro que tu comida te lo dice a cada rato. ¿Qué pasa de entaluzas? Ha de ser de la que tiene floruro y mentol para el momento de estar cerca. ¿Y sabes qué más? ¿Sabes qué más? ¡Eres un primor de dragonzuela! ¡Oh, claro! ¡Preciosa! ¡Qué ciego! ¡Puí! Eres una dragoncita preciosa. Eres un modelo de belleza femenina y... ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo en el ojo? Bueno, pues me gustaría quedar, ¿verdad? Pero... Soy asmático y me molesta, pues, un poquitín el humo, ¿sabes? ¡Strek! 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 ¡Strek!śniej ¡Strek! 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 ¿Qué? ¿Tú eres la princesa Fiona? Yo soy la princesa, y espero al noble y valiente caballero que me salve. ¡Ay, qué tierna! ¡Ahora vámonos! Esperad, Sir Caballero. Al ser nuestro primer encuentro, ¿este no debería ser un maravilloso y romántico momento? Sí, perdone usted, pero no hay tiempo. ¡Esperad! ¿Qué estáis haciendo? Debería descargarme hasta la ventana y bajar por una cuerda hasta vuestro valiente corcel. Has tenido mucho tiempo para planear esto, ¿no? ¡Ahora! 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 ¡Ahora!